¿Y qué es la sinusitis? Porque la gente que la haya padecido con los síntomas sí que puede decir sí, yo eso lo he tenido alguna vez, fui al médico, pero hay gente que no lo ha padecido nunca y por lo tanto no sabe lo que es. ¿Saben ustedes qué son los senos paranasales? Son unas cavidades en el hueso, en los huesos del cráneo, que ¿para qué tenemos huecos los huesos del cráneo? Para disminuir peso, señores, porque tenemos tanto hueso en la cabeza que si todo fuera macizo tendríamos que tener un cuello como el de Fernando Alonso porque si no se nos caería la cabeza para los lados. La idea es, la naturaleza ha inventado decir ¿y si hago un agujerillo aquí y entonces esto tiene rigidez pero pesa menos? Ver mi gracia, así nacieron los senos, que no se hacen una idea. Tengo yo aquí una calavera, un cráneo humano para que vean ustedes, aquí lo tengo, muy facilito, les cuento. Aquí en esta zona es la zona frontal, son los senos frontales, aquí tengo yo el dedo, seno frontal de un lado y del otro. ¿Qué quiere decir? Que por encima de las órbitas hay un trozo de hueso que por dentro está hueco y en esta zona de aquí, donde tengo yo el dedo, que es en el carrillo un poco por delante, en los laterales de la nariz, que voy a ponerlo así para que la vean un poco mejor, están los senos maxilares, el maxilar de este lado y el maxilar de este otro lado. Claro, también tenemos más senos, que si le doy yo la vuelta y pongo boca abajo la calavera, verán ustedes que en este macizo de aquí hay agujeros que son los senos esferoidales y etmoidales. Esos no nos importan tanto, voy a ponerle otra vez boca arriba a nuestro cráneo. ¿Por qué? Porque los que duelen principalmente, quédense con ellos, son frontales y maxilares. Es decir, maxilar aquí, frontal aquí. Siempre en el lado de fuera de la cara. ¿Por qué duelen? Porque se ocupan. Es decir, se llenan de cosas que no tendrían que llenarse, porque acuérdense de la mayor, es un sitio destinado a tener aire para que no pese el cráneo. ¿Esa idea la tienen bien sembrada? Pues claro, cuando a nosotros se nos llena de líquido o se nos llena de moco infeccioso o se nos llena de muchos bichos, ya tenemos una inflamación, una sinusitis que puede ser infecciosa o no. Venga conmigo, porque voy a hacer un esquema para que quede más claro, porque tanto huesito y tanto marear la perdiz me he confundido hasta yo, señores. Vamos a ver, vamos a tenerlo muy claro. Primero, pintamos nuestra cara de siempre. Este está un poco cabreado porque le vamos a tocar los senos, que no es placentero. Y la idea es, acuérdense que los principales que nosotros vamos a tratar son los frontales y por aquí los maxilares. Vale, eso está fijado. ¿Topográficamente se me centran? Vale. Pues vamos a dibujar un seno. Vengan para acá. La idea es, es una salida a la cavidad nasal y luego un agujero, cuyo agujero lo único que tiene que tener es aire. Ese agujero está tapizado por una mucosa, es decir, por una piel interna, que no tiene más truco que qué, que tener pelillos. Sí, sí, como cuando ustedes no se depilan las piernas, les mulleres, o cuando nosotros no nos afeitamos, pues esto por dentro está lleno de pelillos. Que claro, no se llaman pelillos, se llaman cilios. ¿Y para qué tenemos todo esto lleno de cilios? Porque son elementos que arrastran. Acuérdense que por aquí viene aire. Y no todos respiramos un aire producto de un flujo laminar con filtro que viene sin partículas. Aquí se nos pueden meter partículillas. De hecho, los cilios es un mecanismo de defensa de esas partículas, igual que tener aquí en la pared de la mucosa, glándulas que producen secreción. Que es una secreción acuosomucosa, es decir, agüilla, para entendernos, que lo que hace es capturar esa cantidad de partículas que nos han entrado. Imagínense ustedes que tenemos los cilios, que serían así, unos pelos así, con el epitelio. Esto es la ampliación, con esa lupa que tanto me gusta a mí, de esa zona. ¿Cómo funcionan los cilios? Muy fácil. Imagínense ustedes las algas en el mar, dentro, que con la corriente van para un lado y para otro. Pues los cilios hacen exactamente lo mismo, hacen un movimiento de batido desde un lado hacia el otro. Con lo cual que consiguen que cuando esos cilios han capturado una partículilla, un trocillo de suciedad, un trocillo de hollín que entró en el agujero del seno, lo que hacen es expulsarlo. ¿Y expulsarlo para dónde? Para afuera, que todo comunica con la cavidad nasal. Luego nosotros nos sonamos y allá se va. Esos son los cilios. Lo mismo nos pasa con el liquidillo de arriba de los cilios. Si nosotros tenemos el moco por aquí y se nos pega la partícula, como toda la corriente de cilios con los mocos y las partículas encima abocan a la salida, perfecto, tenemos la función del seno cumplida. Ya, pero hay un problema, que es el cuello de botella que se establece en la salida verbigracia entrada, que normalmente sí, es un tubito muy fino por el cual salen y entran las cosas. Ah, pero eso es mucosa nasal, es decir, que cuando tenemos algún catarro, alguna inflamación o alguna alergia, típico de verano, este tubito pasa a ser un tubito más grande, pero mucho más angosto por dentro. ¿Por qué? Porque las paredes se han hinchado, están inflamadas. Y si la luz, es decir, el trayecto por el interior está más angosto, nadie dice que un trozo de moco no lo obture, ya tenemos nuestra sinusitis. Claro, por eso es tan importante la topografía, la localización de los senos, porque si nosotros tenemos los senos frontales, por ejemplo, tenemos una sinusitis frontal, estaremos con un dolor por encima de las cejas, el típico dolor de la gente que está con ese dolor de cabeza frontal, pero que está todo el día tocándose aquí en el arco supraciliar, como diciendo voy a masajearme porque parece que el dolor lo tengo aquí, ahora me están viendo que no me estaban viendo, ahí, eso es una sinusitis frontal. Pero claro, si es maxilar y se tocan ahí no les va a valer para nada, ¿por qué? Porque la maxilar la van a notar dentro, en los laterales de la nariz, pero como en el papo, como si les hubieran dado un golpe en la cara y van a notar ese peso, incluso van a notar que late, incluso si es infecciosa, si ya las bacterias han crecido dentro, van a notar que tienen fiebre a nivel general. Pero es importante por eso la topografía, es decir, tendré sinusitis maxilar y frontal, es fácil de localizar. En principio son muy francos y muy fáciles, y sobre todo por la localización, es muy fácil diagnosticar una sinusitis. ¿Qué pasa? Que si nosotros sospechamos que puede haber algo más, o es muy tórpida, o es crónica, o es bacteriana, es infecciosa y está dando mucha clínica, igual sí nos compensa verla. Tenemos la posibilidad de hacer radiografía a esos senos. Hay muchas radiografías que se ven los senos, ahí las están viendo, y ven que normalmente donde tenía que estar negro, es decir, densidad aire, hay sitios donde está muy blanco, es decir, densidad agua, verbigrafia, moco. Es la mejor prueba para ver que ese seno está ocupado y por lo tanto tenemos una sinusitis. Cuando no lo vemos suficientemente bien por los relieves óseos en la placa, tendremos que hacer un escáner, pero es de visión directa, es ver el seno ocupado y ya sabemos que tenemos esa sinusitis. No hay más problema. El tratamiento es facilísimo. Si la sinusitis no está infectada, es decir, si es una viral o una alérgica, lavados. Hay que lavar mucho la nariz, hay que meter la regadera por un orificio nasal, es un poco gorrino, sí, pero es muy eficaz, y que el agua salga por el otro lado. Eso sí, en ese momento no respiren porque se van a encharcar y van a toser. Eso se hace en apnea, es decir, sin respirar. Lavados nasales, algún descongestionante nasal para que ese orificio se abra y si ya tenemos una bacteria, es decir, se ha sobreinfectado, pues tenemos que ir a antibióticos que por lo menos tendremos que mantener un par de semanas. Entonces esos antibióticos nos van a curar esas sinusitis porque van a matar esas bacterias que nos las han producido. Claro, estamos haciendo unos lavados sin querer hacer lavados, por lo tanto toda esa parte de sinusitis que no son infecciosas las prevendríamos. Pero claro, en verano también tenemos el problema de las alergias, que aumentan toda la parte de las alergias inhalatorias y por lo tanto se puede cerrar ese conductillo. Por eso no les contesté al principio si en verano había más o menos. Para la gente alérgica hay más, para la gente no alérgica que se baña en el mar hay menos.